Es sin duda un hecho histórico el iniciar las labores de esta nueva institución denominada Guardia Nacional, se padece en nuestro país del grave problema de la inseguridad y de la violencia que se profundizó, se intensificó en los últimos tiempos, a la par que se imponía una política económica antipopular y entreguista, una política para favorecer a una pequeña minoría que dejó en el abandono a la mayoría del pueblo de México. Eso fue lo que desató la inseguridad y la violencia en nuestro país. Y en vez de atender esas causas que originaron la violencia, se optó únicamente por el uso de la fuerza, además fingiendo, simulando, porque ni siquiera en ese sentido hubo responsabilidad y profesionalismo. Se mantuvo en los momentos más difíciles de mayor violencia una ambigüedad doble. por un lado, se impedía legalmente en la Constitución la participación de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública. Y por otro lado, se creó una institución, la Policía Federal, hace 20 años, que se fue degradando, que se fue echándose a perder. De 40 mil elementos se puede contar realmente con 10 mil. Mientras, como aquí se ha expresado y coincido, dos instituciones del Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, las mejores calificadas por el pueblo de México permanecían al margen o eran usadas sólo para llevar a cabo operativos en contra del narcotráfico, porque eran otras las prioridades. No estaba en el centro el proteger a los mexicanos, el garantizar la seguridad pública. Por eso, la creación de esta Guardia Nacional es algo muy trascendente, oportuno. Uno, se agradece a los legisladores federales, locales, que de manera unánime reformaron la Constitución General de la República para permitir que puedan participar las Fuerzas Armadas en auxilio del pueblo de México en momentos difíciles de inseguridad y de violencia. El diseño de esta Guardia Nacional, que parte de la reforma a la Constitución, significa lo que en los hechos hemos venido haciendo desde los primeros días de gobierno, el trabajar de manera coordinada. Antes, cada institución hacía lo propio, lo que le correspondía. Muchas veces hasta se enfrentaban las instituciones. No había la coordinación suficiente, había desconfianza entre las mismas instituciones. Ahora se trabaja de manera conjunta, en forma coordinada. Ha quedado de manifiesto en este acto la forma en que han intervenido el secretario de Marina y el secretario de la Defensa. Hablaron, como se dice coloquialmente, en términos taurinos, a la limón. Esto demuestra que estamos unidos, que estamos juntos. Todos los días nos reunimos desde muy temprano, el Gabinete de Seguridad, los secretarios de la Defensa, de Marina, la secretaria de Gobernación, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública. Y todos los días, desde las seis de la mañana, recibimos el reporte, el parte de lo sucedido en materia de seguridad en todo el país. También con la Guardia Nacional se unen esfuerzos, la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal. Y de esta manera se fortalece este cuerpo para la seguridad pública, esta nueva institución. Quiero dirigirme a ustedes, a los integrantes de la Guardia Nacional, para destacar la importancia que tiene el trabajo que van a realizar, es una noble causa en beneficio del pueblo, en beneficio de la Nación. Ustedes, ustedes forman parte del pueblo, los soldados, los policías, los marinos, son pueblo uniformado. Pero ustedes saben bien lo que sucede en nuestro país. Conocen la realidad desde abajo, desde las comunidades, los pueblos, las colonias, los barrios de México. saben que es necesario que logremos la paz, la tranquilidad. Y de ustedes va a depender mucho, porque ustedes son el alma de esta institución. Las instituciones tienen su valor por los hombres y las mujeres que las integran, y sobre todo por la conducta de las mujeres y de los hombres que integran las instituciones, por el recto proceder que tienen los integrantes de las instituciones. Yo les pido, en nombre del pueblo de México, cuando menos, tres cosas. Primero, que actúen con honradez, con honestidad. Que piensen que es mejor, mucho mejor heredar a los hijos pobreza que deshonra. Nosotros vamos a procurar que tengan buenos ingresos, que reciban salarios justos con todas las prestaciones sociales. Gracias. 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 Porque la tarea de ustedes es fundamental. No van a haber sueldos elevados para los altos funcionarios públicos y sueldos raquíticos, para quienes llevan a cabo labores fundamentales que tienen que ver con la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Ese es un compromiso. Buenos sueldos y buenas prestaciones. Otra cosa que les pido es que actúen con dedicación, con trabajo, que se comprometan a no permitir que haya inseguridad y que haya violencia. que se apliquen a no permitir que se apliquen a fondo, de manera profesional. Nada de sólo cumplir con las formas de simular, sino que trabajen de manera consciente en favor de nuestro pueblo. Y lo tercero es que no olviden que del trabajo de ustedes va a depender mucho el que llevemos a cabo entre todos los mexicanos la cuarta transformación de la vida pública de México. Que formen parte, que sean actores principales de esta transformación. Ustedes, los integrantes de la Guardia Nacional, la vanguardia para lograr la transformación de México, en beneficio de nuestro querido pueblo y de nuestra nación. Vamos adelante. Celebro que se tenga esta institución, porque estamos avanzando, resolviendo problemas en otros campos, en otros terrenos. Está bien la economía, vamos bien en política, se está llevando a cabo la cuarta transformación, no se tolera la corrupción, no se tolera la impunidad, se está aplicando el programa de bienestar más importante que se haya realizado en la historia de México, en beneficio de nuestro pueblo, están llegando las ayudas a los mexicanos y sobre todo a la gente más humilde, a la gente más pobre. Pero tenemos como pendiente resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Ahí no podemos decir que se ha avanzado, ahí desgraciadamente prevalecen las mismas condiciones que heredamos de los gobiernos anteriores en cuanto a la inseguridad y violencia, pero fue importante tomar la decisión de crear esta Guardia Nacional. y lo hemos hecho en poco tiempo, siete meses, se reforma la Constitución, se aprueba en los congresos locales, se elaboran reglamentos, leyes secundarias, se empieza a reunir a todos los elementos de la Guardia y el día de hoy se inicia formalmente el despliegue, la operación de la Guardia Nacional que va a estar en 150 regiones del país, que va a cubrir una primera etapa todo el territorio nacional con 70 mil elementos y poco a poco va a ir creciendo porque vamos a tener, a cubrir 266 regiones con 150 mil elementos. de la Guardia Nacional, ya empezamos y se va a consolidar pronto también esta institución. Hemos avanzado rápido, no hemos tenido obstáculos porque contamos con el apoyo sincero de las Fuerzas Armadas. Quiero reconocer la lealtad de marinos, de soldados y de los oficiales de estas dos instituciones que repito son dos pilares para el buen funcionamiento del Estado mexicano. Y me ayuda mucho el que no sólo actúen con lealtad, sino que internalicen mi manera de pensar y coincidan conscientemente los dos secretarios, algo las muchísimas madrid. Con el apoyo superp Wrestlemania. Y laemplaz, el stock todo el mínimo Franzoso. El general Sandoval. Ustedes, los han escuchado, hablan de que el problema de la inseguridad y de violencia se origina por causas sociales, económicas. Los dos hablan de que tenemos que actuar, pero respetando los derechos humanos, con el uso moderado de la fuerza, que no se trata de avasallar, de masacrar, de reprimir a nuestro pueblo. Esto es muy importante porque las dos instituciones, la Marina y el Ejército, tienen elementos suficientes, tienen instalaciones, sobre todo disciplina, profesionalismo y con una concepción nueva como la que se está asimilando y llevando a la práctica por los dos secretarios, podemos darle un giro a esas instituciones para que se puedan orientar, dedicar a lo que más preocupa actualmente al pueblo, a garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos y utilizando de manera pertinente, moderada la fuerza. Si logramos esto, que estoy seguro se va a alcanzar, vamos a entregar pronto buenas cuentas al pueblo pueblo de México. Por eso celebro participar en esta ceremonia. Quiero también expresar que le tengo toda la confianza al general Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Cada vez que vaya a una región donde estén ustedes cumpliendo con su deber, voy a procurar verles, que podamos comunicarnos para que juntos garanticemos la paz y la tranquilidad en nuestro país. Yo creo en ustedes, tengo confianza en ustedes y sé que ustedes no van a defraudar al pueblo de México, porque vienen del pueblo, pertenecen a nuestro querido pueblo de México y somos parte, todos, de esta gran nación. que viva México, viva México, viva México.